Música Cuando te fuiste Los hijos preguntaron ¿A dónde está mamá? Y hora de decirle Que tú me traicionabas Así que una tragedia Les tuve que inventar ¿Tú crees que hice? Les dije que moriste Y los llevé al corchido Y en una tumba fue luchado ¿A dónde está el corchido? ¿A dónde está el corchido? ¿A dónde está el corchido? ¿A dónde está el corcho? 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 A dónde está el corcho? ¡No! x ¡Suscríbete! 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 Kiko Kiko Uڗ Beto ¿Te dase seguro? Dale perre. Dale, Dale Equino Assembly Ese es un plan Preíbete Vamos, Ricky. Vamos, Ricky. Echel, 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 Echel. Echel, Echel . ¡Vamos, Checho! ¡Vamos, Checho! ¡Venite! ¡Vamos, Checho! 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 ¡Gracias! Más atrás, más atrás. Un poquito más para adelante. ¿Data la bolsa? Usted no se ahueve. ¿Qué le pasa Diego? ¡Guau! 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 ¡Vamos menudo! ¡Guau! ¡Se pegó a la tierra el chico. ¡Guau! ¡Que le hagan este tío! ¡Bien. ¡Ey, apúntalo! ¡Ya, ya lo vamos a sucomisar! ¡Ya, güey! ¡No le vayas a todos los esquilos también! ¡Bien, joder! ¡Una, jato! ¡Uhh! Segura, Johnny. ¡Lo hace! ¡Ahora levantes mucho! ¡Vamos, Johnny! ¡Vamos, Julio! ¡Aguanta, reucupiando! ¡Vamos, Julio! ¡Aguanta, Julio! ¡Maldito, Julio! ¡Aguanta, John Cena! ¡Ay, grito! ¡Qué tal, ya? ¡Vale, ya me sube! ¡Vamos, me cerca! ¡Un tres regaños, este uno! ¡Dale, portero! ¡Dale, portero! ¡Dale, portero! ¡Dale, portero! ¡Dale, portero! ¡Dale! ¡Allá te va! ¡Dale, volátele! ¡Daj, cara! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tiralo! ¡Tiralo! ¡Vamos! 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 ¡Ey! ¡Ey, portero! ¡Ey! ¡Ese es! ¡Ese es! ¡Aguantalo en el centro, portero! ¡Y con ese nos vamos! ¡Vamos, muchachos! ¡Muy adelante! ¡Más atrasito! ¡Más atrasito! ¡En la bolsa! ¡Ahí está bien! ¡Ey! ¡Aguantalo! ¡Porque va al centro! ¡Yo creo que va al centro! ¡Muy adelante! ¡Muy adelante! ¡Muy adelante! ¡Muy adelante! ¡Ya estuvo! ¡Ya estuvo! ¡Ya estuvo! ¡No traigan la pelota! ¡Muy adelante! ¡Pero que tienes Louise! Mira! ¡De Grota, bugs up! ¡Aúces! ¡Fueguen! Gracias.